Desde el viernes en la noche comenzaron las lluvias y las fuertes rachas de vientos en los municipios cienfuegueros de Cruces, Rodas y Lajas, territorios más cercanos al norte villaclareño. Efectos del huracán Irma que al final de la tarde de hoy todavía se hacían sentir con fuerza. En un recorrido por esta zona cienfueguera pudimos constatar que los cultivos cañeros estaban totalmente caídos en el suelo e inundados. Las rachas de vientos por encima de los 80 kilómetros por hora hicieron fuertes estragos. El tramo de la autopista nacional entre Rodas y Lajas está en gran medida obstruido por la caída de árboles. Las lluvias registradas en esos territorios ubicados al norte de cienfuegos han incrementado el nivel de las aguas de cañadas, arroyos, presas y ríos. Antes del evento meteorológico el río Anaya estaba completamente seco. Con las precipitaciones del huracán Irma vean en qué condiciones están. En próximas horas los consejos populares de Congojas y Cartagena pueden quedar totalmente incomunicados. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Lidia Estet Brunet-Nodarse, llegó hasta el lugar para verificar que todas las medidas han sido ejecutadas. Conoció que en el municipio de Rodas se evacuaron más de 5.000 personas, la mayoría en casas de familias y amigos. Constató que todo está previsto para proceder con inmediatez en caso de emergencia. La fuerza del huracán Irma todavía ocasiona vientos y lluvias por los municipios de Rodas, Cruces y Lajas. Al término de esta información se conoció que la presa El Salto sobrepasó su capacidad de llenado, por lo que su vigilancia es una prioridad en la provincia. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.